¡Suscríbete al canal! 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 Directo, recibamos con un aplauso grande al elenco original de la novicia rebelde. Directo, recibamos con un aplauso grande al elenco original de la novicia rebelde. Directo, recibamos con un aplauso grande al elenco original de la novicia rebelde. Directo, recibamos con un aplauso grande al elenco original de la novicia rebelde. Directo, recibamos con un aplauso grande al elenco original de la novicia rebelde. Ahora un saludo de nuestro auspiciador. Soy su vecina. Estoy con invitados y se me terminó el café. Pase. Tengo un café muy especial. No sé si a tus invitados les va a gustar. Mis invitados también son especiales. ¿Usted tiene que ir tan nuevo? ¿Por qué te demoraste tanto? Porque me estaba consiguiendo con el vecino un poco de café. ¡Sol! ¡Gracias! ¡Gracias, muy amados! Y a continuación, amigos, después de la pausa comercial que hemos tenido con el saludo de nuestros auspiciadores, queremos junto a Viviana Lunes realizar el sorteo en donde elegiremos un cupón que dará premio a una persona que ganará el derecho a 300 años de café negro gratis. Señoras y señores, Viviana sacará el nombre del ganador. No, 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 no. Para que la gente no piense que hay duendecillos aquí abajo, quiero que usted vaya al fondo de este, de este tarrito y saque una carta del fondo. ¿Ok? Bien, vamos a hacer... Perdón. Pero quería presentar a ustedes a una... a una pareja de actrices, cantantes... Viviana está bien ahí, ¿qué? Bien, ellas son madre e hija, señoras y señores. Lola Flores, la faraona. Junto a Lolita, su hija y el grupo de bailes flamencos, Yolé. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Bien, es que yo estuve en España. Bueno, es el ruido natural de las personas que están preparando el número que a continuación va a ocupar este escenario. Bien. parece que hay algunos problemitas por favor porque no espero un momentito Viviana y rellene un poquitito me encantaba Javier voy a recitar la poesía mi papá me dio una guinda mi mamá me quitó y me puse tan coloradita como la guinda que me dio parece que las cosas no andan muy bien allá atrás en realidad tenemos algunos problemas ¿lo puedo ayudar también? parece que los problemas son bastante graves bien ya van a ver después bueno lo que quiero hacer es ahora presentar el número que a continuación va a ocupar este escenario señoras y señores venga para Gaviriana se trata de una gran sonora tropical señoras y señores directamente de Centroamérica y Puerto Rico Wilfrido Vargas fuerte aplauso ¿qué tal buenas noches? hoy estamos en el viernes de este dulce voy a tener todo el poder de todos los ritmos con el que me fue el primo barba todo lo que yo siento todo lo que yo siento te lo digo en mi canción si la escuchas por la radio va a llegar del corazón vas a ver que yo te quiero que no te puedo olvidar que por tu amor yo muero y que quiero regresar dime si te gustó te gustó dime si te gustó te gustó te gustó dime si te gustó te gustó te gustó dime si te gustó te gustó te gustó tú eres mi cuchi cuchi mi corazón de menos mi coquito azucarado eres tú mi inspiración mi china mi mamacita eres tú mi corazón eres lo que yo más quiero que lo diga mi canción Dime si te gustó, te gustó, te gustó Dime si te gustó, te gustó Dime si te gustó, te gustó, te gustó Dime si te gustó Dime si te gustó